Mike, ¿qué pasó con Diamantito 3? ¿Vale? Sí, actualmente si tú buscas en el canal Diamantito 3 Creo que era mi tercer vídeo Con más visitas de todo el canal Tenía más de 100 millones de visitas Era el vídeo con más me gustas de todo mi canal No aparece Pero básicamente, pues bueno, ha habido problemas de copyright Entonces me obligaron a quitar el vídeo Hemos estado pues en contacto Con el grupo original que creó la canción El Mago de Oz, del cual soy muy fan Y que resulta que me pidió una colabo Pero no sé a quién se la pidió Porque yo no me enteré Y alguien le dijo que no, que Mike no quería colaborar con ellos A lo mejor se confundieron de correo Vete tú a saber qué pasó ahí Y nada, entonces claro, el autor se enfadó Dijo, pero qué pasa, que usa mi canción Y no quiere colaborar conmigo, yo lo entiendo Y dijo, hala, pues strike al canal Y lo tiramos Y nada, llevamos como 3 meses aclarando todo el asunto Y bueno, viendo cómo hacemos para volver a poner la canción Entonces yo espero de verdad que dentro de poco esté Si no Solo puedo decir una cosa Que es que mereció la pena cada maldito segundo Es una de mis canciones favoritas del canal Es la que más significa para mí Porque aparte de ser una canción muy bonita Es que refleja mi carrera en Youtube Y mis orígenes Entonces me encanta Y bueno, en cualquier caso Sinceramente Esa canción es imborrable de internet O sea, siempre va a estar en algún canal por ahí De alguien que la haya resubido Así que Es lo bueno y lo malo de internet, ¿no? En fin, que esperemos que pronto esté todo solucionado Y que tengáis la canción Y que no se puede hacer